Si en tu comunidad puedes impulsar música, danza, artesanías, medicina tradicional, gastronomía, memoria histórica, ecología o museos, esta convocatoria es para ti. Porque el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, PACMIC, te brinda ayuda económica para que promuevas nuestra cultura popular. Informes en los organismos de cultura de los estados. Gracias por ver el video.